a darle suena bien la parrillada que hecho como anda el muñeco vamos a hacer una carne asada pero vamos a hacer un convivio esto no nos va a dedicar a la comida vamos a hacer un convivio a gusto es todo y suena bien con las parrillonas en un convivio lo que es lo que hay que botar son las aguas marras padre y aquí están cuatro y también te ayudamos hoy si trajo quiere que rinda el día y vamos a empezar porque pues también hacer carne sin agua amarga eso sí bueno vamos a seguir bajando cosas nosotros para alistar y lo más importante en un asado la carne si trae claro mira carnita para que rinda le ayudo yo la puedo sol para ocupar las varillas también también todo lo que viene ahí ya las puso de ladro ya padre si va a ser las parrillas que rinde mire ya vamos a empezar voy a ponerla a la pareja está nublando que hay donde está porque tenemos otra otra cita por un ladito haciendo ahí estará bien las parrillonas y como dicen la de ésta es la regla número 2 claro claro en una carneta asada tienes que saber prender el carbón pero ya aprendió machina a prender lumbre ya mire el otro día se me que ya le anda ganando así no batalla para aprender regla número 2 solucionada porque muchos compran la bolsita de papel y se están sacando no se echa completa porque viene porque la tercera rally la más importante de una buena parrillada nada más uno puede estar al mando me va a tocar hay el cuate no no va a pilotear ok y que no sufra calor el muñeco pero aquí si vos que es por la ayudita vamos a ocupar un poquito más así es como la base dio al parrillero no le deben de decir que va a ser que le va a echar de más que le va a echar de menos no no es lo que haga el parrillo lo que se van a comer aquí no hay de otra porque queremos que ésta se vayan haciendo y ahorita yo la carne asada con pura sal y ahí va a ver cómo va a quedar nada de que yo la hago diferente con papel y esas cosas nada de que yo la hago así que yo la marino no 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 la carne asada con pura sal un solo parrillero un solo parrillero aparte una sola mano porque si hay varias manos se echa a perder la comida pala lumbre uno primero no no qué lindo y como le dije cuando te van con pura sal sin miedo sin miedo padre se le van a hacer primero los cacahuates que los tomajos no te vas a quemar vamos a dar gapas similares se le van a hacer primero los cacahuates que los tomajos ahí no más ahí no más es lo que quiero que tú no sufras y aquellas como van uno ya va a llevar colorcito ay 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 si tiene buena bueno ay dale cuarta regla cuarta regla cuarta regla como usted hizo la salsa los demás invitados no pueden traer salsa ya no más que usted además tienen que traer agua amarga yo traje las verduras eh yo traje las verduras así que que porque hoy hoy es mi compadre viste el que dijo que iba a ser su compadre es mi compadre es mi compadre el famoso toño oh oiga pero ya son compadre ya son compadre o van a ser compadre Próximamente Vamos a poner una botanita Le vamos a poner un raíz de queso Vamos a dejar de derretirse Ahí va la cosa Cuatito, pásale la mantequita por encima de las carnes Más paro, ¿qué te botan? Tiene la otra Ahora sí Abelito, abrata esto Tráeme los dos del medio, cuate, por favor Primero Vamos a despedir el huesito La carne ya está porque se despedió el huesito Vamos, no la queremos ni muy cocida ¿Cuál era la regla número 3, compadre? Nadie va a opinar El parrillero es el que la va a hacer No, más que hay algo que sí le quiero pedir yo Su opinión al cuate ¿Cuál? ¿La que es en cubitos enterita? Entera Pero yo me cogemos con el huesito ¿Con qué? Con el huesito Pero mire, 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 mire Es lo jugoso, es lo que por eso no se deja cocer mucho tampoco Queda jugosita ¿Salió buena, compadre? Mmm, sabrosísimo, mire Me sucriba a usted No, mire, compadre, vean Hay una regla 3.5 ¿Cuál? Cuando están macheteando el parrillero No metan el dedo porque se va No metan la mano ¿Qué es el compadre? ¿Cuál es el compadre? ¿Qué es el compadre? ¿Qué es el compadre? ¿Qué es el compadre? ¡Ay, ay, ay! ¡Este me caí! Esta botanita es para que no se nos vayan desesperando los comensales ¡Ay, viejo, dime! ¡Se cayó la bendita! Ponmele aquí, ponme aquí en la tabla Y tú cuida que no se cayó Le vamos a dejar caer ahora sí la salsita Esta va así Y agarramos salsita Bañadita Bañadito, hay salsita Ni mal, no El que no quiere salsita se va a aguantar ¡Ay, espérenme! No me he hidratado Tiene que andar al 100 ¿Qué, mijo? ¿A qué calor hace? Ah, pues si está ahí en la lumbre Ahora comprando el perico ¿Va cuál? El que está en la sombra ¿Qué decía? Ay, qué calor hacen los hombres Lo tenían en el horno para comértelo Ahora lo comprendo Y ahí sí quedó el botanón Hágame el gusto, a ver ¿Usted, padre, va? Sí ¿De cuántos niños? De dos Agarra dos ¡Muy bien! ¡No, qué bonito que bebía! Dijon, estos están mejores que el carnita, padre ¡Vámonos! ¡No, no! Esa es botana nomás, con pacote ¿Cuánto le tienes? ¿Dos? ¿Agraduado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De nuevo, aquí en la que chiquitonada! ¡Mmm! No, no! eso es para repartir regla número 5 en una carne asada hay mucho que pedir la tripa y la salchicha porque no voy a salir con que tiene que saber cómo pedir esa es una de las reglas más importantes y saber pedir la tripita y la salchicha y cuando hay chorizo saber pedir chorizo pónganse como la pide pónganse abusados con tripita no está corre bueno yo digo revueltos así usted como cuando pide tripa como pide la tripa gente entera pero cada quien hace como sean felices ay no la tire mi joven está machín y eso blanco que he hecho allá en el asador son queso que nos trajo un camarada ya está por eso digo yo en la vida me importa tener amigos esta ya está una bombera compaguate una bombera compaguate no 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 es la número 6 el reflejo nunca va solo primero tiene que llevar con que ver con que rebajarse la regla que compa el día que en una cabeza no se toma refresco bueno si se toma pero no pero no puro y si es coquita es que va por dos partes espérenme es que ustedes no saben como por dos partes no pues mejor hubiera tomado puro refresco espérenme no sean desesperados yo mejor no lo hago es día del padre te vas a tu festejada es día del padre hoy si es cierto para que te acuerdes de un lugar cuate no no con paguero en tequila en tequila los cantaritos del güero y ahora si la cuate así es como va el reflejo con una buena carne de sal ay que chulado va los cortes más difíciles ya están y falta la regla más importante de una carne de sal la regla número 7 y la última tener bien hidratado el parrillero cuate espérate lo que anda haciendo ya ve para que no sufra es que el de la parrilla es que si lo deben de atender es que mi respeto está muy caliente está muy sufocado y es el calor de la parrilla si pues ahora siguen cuate saludita feliz día del padre a todos a todos feliz del padre a todos que tengan un muy bonito día y que los apapachen que los disfruten porque el padre también es muy importante es una de las personas que te inculcan muchas cosas cuando estas chico que le pediría a usted regaló a su pareja si usted usted regaló el día a las madres ni me acuerdo es que si si regaló y que le gustaría que le regalaran a usted la verdad que en vez de un día solo vivir en paz no pide mucho no pide mucho en mi caso yo como hijo pues lo que a mí me gustaría porque lo que siempre está pidiendo es tiempo hay que darle tiempo al papá al papá si para acompañarlo lo que quiera hacer si quieres a la playa puedes ir a la playa con él seguir a comer a botanero un rato y a pasarle a gusto y consentirlo una disculpota la regla la regla 7 no es la última porque yo no optaba siempre hay que disfrutar cuate ir por las amarguitas por las últimas aquí nos tenemos que acabar las que trajimos las que nos trajimos las que nos trajeron y seguir disfrutando de este día están llenas las hieleras allá y tenemos otras partes y a disfrutar cuatita a disfrutar a disfrutar de la vida día del padre entonces la última regla de una cargazada disfrutar y pasar la gusto que nos falten las amargas ir por más y por más y prueba este cuate que es uno de los cortes favoritos me toco este mire mire esta esta rojita mire mire que bonita mire esta jugosa muy buena muy buena el secreto de esta estarla volteando pasenla bien pasenla muy bonito y venida al padre venida al padre venida al padre estar pendiente cuengan mucho y muchas gracias